Hola, hola mis amores, por aquí Madrina Uchum, deseándoles a todos una feliz tarde. Vamos a ver en el día de hoy qué consejo le podemos dar al signo de Pixis. Vamos a ver Pixis, qué te puedo decir y con qué te puedo ayudar. Dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día da nos lo soy. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos Señor de todo mal. Amén Jesús. Dice la bendición de mi gitana guerrera, la bendición de Rosa, como todos la conocen, y la bendición de Francisca, todos los días de este mundo. Vamos a ver qué consejo hay para ti. Recuerden que para consultas personales van a hacer cita por el WhatsApp, signo de más 1-956-202-5993. Mira, aquí yo veo que en tu vida va a haber una transformación, Pixis. Dice que tu vida ha tenido altas y bajas, pero que no has parado. O sea, que las cosas han ido en avance o han ido en decadencia, pero tu vida ha estado en un constante movimiento, en un constante, digamos, no ha parado. Han habido cosas buenas, han habido cosas malas, pero ha seguido, ha continuado el ciclo en tu vida. Es a lo que se refiere esta carta. También te puedo decir que tienes que tener mucho cuidado. Dice con una persona, una persona que tiene mucho dinero. Esta persona tiene dinero. Esta persona, dice, le gusta humillar a los demás. Dice, esta persona no es una buena mujer. ¿Ok? Dice, esta mujer es posible que la conozcas, que esté en tu pasado, en tu presente, o pueda aparecer en tu futuro. ¿Ok? Va a tener rasgos asiáticos, como los ojos achinados, el pelo negro, una mujer muy imponente, una mujer muy mandona, una mujer que a primera vista cae mal, a primera vista impresiona a esta persona. ¿Ok? Así que ten mucho cuidado con esta persona. También te puedo decir, dice que tú eres muy fuerte. Dice que tú te la pasas todo el tiempo tratando de buscar ese equilibrio que ahora mismo no has podido encontrar porque por una cosa o por otra has tenido variaciones en tu relación. Dice, también en tu trabajo. Dice, esa estabilidad que tú tanto deseas, dice, la has tenido por momentos, por segundos, por días, por semanas o por meses, pero no está estable como tú quisieras, como lo que realmente tú quieres lograr en tu vida. Dice, esto no se ha podido realizar. Dice mi espíritu que también tú tienes esa fuerza, tú la tienes, simplemente tienes que traer a la vida, tienes que traer a tu día a día esta fortaleza interna que tú tienes. Sácala adelante. Dice, también, aquí puedes dar un viaje, estás pensando en ir a ver a alguien o quizás alguien va a venir a visitarte, va a venir a verte. Porque aquí puedo ver también que dice, hay una persona que vive a lo lejos pero que te piensa mucho. Ok, quizás un amor del pasado, quizás una persona que acabas de conocer. Dice, esta persona quiere verte. Porque dice, ha surgido sentimientos un poco más fuerte con conversaciones que se han tenido. Dice, va a haber un encuentro pronto entre ustedes. Dice, también, que puede salir embarazada. Así que, o si eres hombre y me estás escuchando, puedes tener un encuentro romántico con alguien, con una mujer. Y dice, puede salir embarazada cuando menos tú te lo imagines. Así que, bueno, si lo estás buscando, pues manos a la obra, como siempre les digo. Pero si no lo estás buscando, mucho cuidado. Ok. Luz. Luz para lo que me administra y luz para todos esos espíritus hermosos. Dice, apóyate mucho en la religión. Apóyate mucho en la religión porque dice, tú tienes muchas maldiciones encima. Vete a la iglesia y trata de que algún cura te eche la bendición o alguna monja te bendiga, te unja con aceite porque dice, lo necesitas porque estás muy maldecido o maldecida. Dice, por un espíritu oscuro que te acompaña. Dice también que puede ser por antiguos padrinos que tú has tenido que en un momento determinado te hayan maldecido. Dice, tienes que tener mucho cuidado y apoyarte mucho en la religión. Ok. Dice también, si crees o tienes cosas de palo, si tienes gangas, si tienes tu padrino de palo, dale un borrego blanco. Ok. En agradecimiento a los espíritus de tu padrina o de tu madrina, de tu madrina o de tu padrino para romper con esta letra que está saliendo. Dice, aquí hay una persona, aquí hay una persona que se la pasa cargando con las cargas de todo el mundo, de los hijos, de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los vecinos y de todo el mundo. Dice, en el trabajo eres el que más trabaja o la que más trabaja eres tú. Dice, tienes que soltar toda esa carga que tú tienes porque no es tuya. Necesitas soltarte. Ok. Suelta todas esas cargas, agarra la tuya nada más y póntela en el hombro. Los demás, tíralos a la calle. Que se vayan, que hagan lo que tienen que hacer con su vida, que simplemente tomen conciencia de que tú también necesitas descansar, de que tú también necesitas que te ayuden. Ok. Porque no somos no somos roboses, somos seres humanos y necesitamos también la ayuda y la protección de las personas que viven bajo nuestro techo y se alimentan de nuestro sacrificio, de nuestro sudor, de nuestra frente. Ok. Aquí te puedo decir que tú vas a entrar en economía, dice, va a haber un cambio en tu vida, no sé si te van a ascender en el trabajo o te van a dar una herencia o vas a tener algún golpecito de suerte porque yo veo aquí como que un dinerito que llega así de repente. Algo viene repentino alumbrándote la luz, alumbrándote el camino, ok, dándote una una ayuda económica, yo veo aquí. Ok. Dice también, cuando tú recibas este dinerito, dice, si ves a alguien en la calle que está pasando trabajo, si ves a alguien en la calle que está pasando frío, para, te compro una cobija, regalasela y se haje vos para que evalúes a todos los días del mundo, te ayude para que te reconozcas y para que también Olofi vea que tú eres una buena persona, ok. Dice, aquí hay una persona que sufre mucho, aquí hay una persona que llora, que se lamenta, aquí hay una persona que mira la luna y a veces siente deseo de no estar en este ará. Dice, la luz de mi espíritu, no son las horas. Usted tiene que seguir aquí, en este plano tierra, porque usted tiene hijos por quien luchar, usted tiene un esposo, una madre, un tío, un abuelito, alguien depende de ti, que dice que tú todavía tienes que seguir luchando por esta personita que se lo merece, no los demás que están agarrados, estamos hablando de quien se lo merece, ok. Así que deja llanto, deja la depresión, deja todo eso que tienes encima, suelta las cargas que no te corresponden y solo quédate con la que te corresponde, porque definitivamente no duermes bien o te despiertas en la madrugada. Dice, alguien te traicionó, tú estás muy triste, sientes mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza, mucha lamentación, ok. Dice, eso no es bueno, eso no es bueno, necesitas hacer un rompimiento. Todas esas personas que están dentro de los Estados Unidos pueden llamar a WhatsApp y podemos hacer trabajos, ok. Algunos se pueden hacer a distancia, otros no, tendrían que volar a Texas, pero lo primero es tener una primera consulta y ver cuál es tu problema, si es un muerto oscuro, si es una maldición, si es algo del pasado para poder arreglarlo, ok. Presten mucha atención a los que les estoy diciendo hoy, que la bendición de los firmes los acompaña a todos y esperemos que pronto se puedan solucionar sus problemas. Recuerden que me pueden seguir también en mi plataforma de TikTok como forma de apoyo por allá, los que les gusta el TikTok búsquenme como madrina o chun, van a ver a mi hermosa gitana rosa por allá y con gusto también puedo subir videitos, consejitos pequeños de un minutico todos los días por allá también se pueden beneficiar, pero los videos así para obras y situaciones por acá, por el momento, agarren todos un huevo, se lo pasan de la cabeza hasta los pies y le van a pedir a la comisión de las siete potencias africanas que te libren de brujería, de hechicería, de maldiciones y de todo lo malo, se van a parar en la puerta de su casa a las doce del día se van a limpiar y ese huevo lo van a tirar a la calle para que se rompa y cuando este huevo se rompa van a decir aquí yo rompo todo lo malo y vas a ver cómo me lo vas a agradecer.